Cinco de la tarde con siete minutos, cambiamos el tono porque estamos con, en este minuto, nos vamos con la Silvana Barraza porque tengo entendido que la información en Padre Hurtado que hay un saqueo, Silvana. Así es, Ignacio, como tú bien dices, nos encontramos en la comuna de Padre Hurtado. Así es, Ignacio, como tú bien dices, nos encontramos en la comuna de Padre Hurtado porque ya van ocho días de manifestaciones donde miles de manifestantes se han juntado para exigir nuevas reformas sociales al gobierno, pero lamentablemente no todas estas protestas y manifestaciones han sido pacíficas. Por eso mismo, hoy les quiero contar una historia realmente dramática y como ustedes pueden ver, yo me encuentro acompañada por el equipo femenino de fútbol americano de Padre Hurtado, quienes ellos en marzo próximo iban a competir y representarnos como país en un campeonato internacional en Honduras, pero lamentablemente puede que este sueño no se cumpla. Porque hoy en la madrugada fue saqueado el galpón que contenía todos sus implementos deportivos, dejando pérdidas por más de ocho millones de pesos. Por eso, chiquillos, quiero que conversemos con Pamela Castillo, quien es la presidenta de esta agrupación, para que nos cuente qué pasó. Hola, buenas tardes a todos allá en el canal. Mira, nosotros somos de la comuna de Padre Hurtado, somos un equipo que estamos en el año 2014 formados, tenemos división juvenil, adulto y también ahora mujeres, guerreras espartanas, lo llamamos las mujeres. Y lamentablemente la madrugada del día de hoy, los saquearon el galpón donde nos permiten guardar nuestros implementos deportivos, tanto cascos como shoulders, todos nuestros implementos, los que marcamos la cancha, todo, realmente lo que no nos robaron, lo rompieron. Oye, acá también Pamela, por ejemplo, tiene este tipo de cascos que tienen valores bastante altos, cuéntanos un poquito, ¿cuántos se robaron, por ejemplo, y cuánto valen? Los robaron alrededor de 13 cascos nuevos, que son los que eran para las mujeres que íbamos a empezar a pintarlos, más los robaron cascos antiguos de los varones que estamos en el campeonato nacional, y más los robaron alrededor de 15 shoulders, que son nuestras hombreras que nosotros usamos, sin contar cosas extras, que son los guantes o bucales que nosotros debemos usar. ¿Qué les van a servir? Oigan, pero lo peor de todo, chiquillos, es que ellos en la madrugada se encontraron con estos saqueadores, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese enfrentamiento? ¿Qué pasó? Nosotros llevamos dos días ya cuidando acá el lugar, porque nos rompieron una parte del portón, y sentimos ruido en la madrugada, alrededor de un cuarto para las cuatro de la mañana se sintieron ruidos, logramos llegar y estaban adentro, ya estaban adentro, eran niños, niños, que decían que luchaban por el futuro de Chile, que esto era una revolución chilena. Ya ir robándose los cascos. Y no entiendo qué tiene que ver nuestro deporte con la revolución chilena. Lo robaron absolutamente todo, 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 todo. Por eso, pero tú no estabas sola, Pamela. No, estaba acá con Eugenio, que él es el dueño celular, que es nuestro head coach, y él lo ayuda a poder guardar todo su implemento acá. Oye, pero quiero que me muestren cómo quedó el galpón. Aquí podemos ver cómo quedó el galpón, porque tú me dices que lo que no alcanzaron a robar, lo rompieron de pura maldad. Sí, lo rompieron, por ejemplo, en nuestra radio. Tenemos nosotros acá parte de dos choldes que pudimos rescatar, de que no los robaran. Las otras choldes estaban embaladas. Esto es lo que tú me hablas, este tipo... Eso es nuestra protección de las choldes, que los protege tanto el pecho, la espalda, como los hombros. ¿Cuál es el precio, más o menos, de estas hombreras? Escucha, es arriba de 100.000 pesos esas. Los cascos salen, el más básico vale 100, hasta 4.90, que es el mejor que nosotros tenemos que usar para competir en competencias internacionales. ¿Sabes qué? Me gustaría dejar en claro para que ustedes lo sepan. Este equipo femenino es el único que existe en Chile. Y ustedes se han esforzado harto también para poder lograr toda esta implementación que lamentablemente fue saqueada por vándalos. Sí, nosotros somos el único equipo en Chile de mujeres de fútbol táctil. Y firmamos un compromiso de ir a un campeonato a Honduras para el marzo de 2020, el 12 de junio. El 12 de marzo tenemos que estar allá en Honduras. Y ya estábamos contentos porque nosotros hemos hecho... Pedimos plata en la calle, con tarritos, en los semáforos. Hemos hecho rifas, hemos hecho completadas, pisas. Todo más puedes completar nuestro uniforme y ahora lamentablemente ya estamos en el campeonato de cero. Pero ustedes tenían miedo hace días de que esto podría ocurrir. Habían hecho guardias entre la misma gente de la sede deportiva, ¿no es cierto? Sí, nosotros ya llevamos dos días custodiando el lugar porque ya habíamos tenido un intento de asalto. Y la verdad que estaba muy preocupado porque, mira, acá no solamente está mi equipo, yo soy el dueño de este lugar. Yo, este es mi lugar de trabajo. La verdad que yo no soy Falca ni Andónico Luxi. La verdad que esta es mi forma de cooperar también con la conciencia social empresarial. Yo le ayudaba mucho a guardar los equipos, a portar equipo, a regalar los equipos. Y la verdad que ahora, con esto que hicieron, no solo afectaron las cruz, también me cortaron las manos. Yo no puedo seguir trabajando y tampoco puedo seguir ayudando. Y la verdad que estaba muy preocupado porque tenemos compromisos que cumplir. ¿Llamaron a carabineros? ¿Se presentó en el lugar? Lo que pasa es que Carabineros estaba en toque de queda. Acá hay resguardos de carabineros militares, pero en otros sectores acá habían barricadas. Entonces nosotros fuimos en la madrugada a la comisaría más cercana. Estaba sin sistema. Suma otra comisaría y ahí nos tomaron, nos preguntaron si teníamos seguro. La verdad que no teníamos nada. Lamentablemente en Padre Hurtado se han vivido situaciones bastante complicadas. Ya han saqueado por lo menos dos supermercados, una farmacia, también una bomba. ¿Cómo se encuentran ahora? ¿Qué van a hacer si viene este campeonato que ustedes anhelan ir a participar a Honduras? Silvana, nosotros solo queremos pedir ayuda. Escucho Carmen Gloria. Sí, exactamente lo que ella estaba diciendo es lo que te quería decir. ¿Te preguntarás algo? Coincidimos en lo que ella estaba indicando. Estamos en el programa al aire. Yo sé que hay mucha gente que nos está viendo. De repente hay algún empresario que quiera ayudar. Eran chicas que solo iban a representar la bandera de Chile en una competencia, que terminan perdiendo todas sus cosas, sus cascos, sus hombreras, sus guantes. Yo te voy a pedir que te quedes ahí, Silvana. Vamos a hacer este llamado, a ver si alguien de corazón generoso que tenga la capacidad, pueda ayudarnos a que cumpla sus sueños y puedan ir con la bandera de Chile orgullosa.